Torres anuncia que los señalados por Aldama presentarán una demanda conjunta. Este señor que estaba en la cárcel por la comisión de un presunto delito, finalmente ha habido un acuerdo. Ayer, sin embargo, hizo afirmaciones muy gruesas y muy graves con cuestiones que no tenían que ver con la razón por la que estaba en la cárcel y que están basadas sus acusaciones en mentiras, infundios, bulos, insidias y por todo ello, porque la mentira no puede salir gratis. Hoy mismo vamos a presentar la acción judicial pertinente ante todas estas acusaciones sin pruebas, por su carácter absolutamente gravísima y además por alguien que ayer entró en sede judicial con la mano. Todo mentira, dicen. Algunos decimos todos a la cárcel y ellos dicen todo es mentira. Daniel Lacalle, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Encantada, como siempre, de tenerte en el Mundo al Rojo. La verdad es que llevamos una semanita de infarto, ayer fue brutal. Van adelante con los faroles, esta gente, ¿qué opinión te merece este anuncio que hace Torres sobre presentar esa demanda conjunta? Van de farol, ¿cuál es tu opinión? Pues es muy complicado, entre otras cosas, porque la demanda conjunta no significa absolutamente nada si no se puede demostrar que se está faltando al honor o que se está calumniando a cualquiera de estas personas. Aquí no ha habido una calumnia, aquí ha habido una acusación y para desmontar esa acusación no tienen nada más que hacer lo que se les ha pedido desde hace mucho tiempo y que se niegan a dar. Es muy fácil desmontar la acusación de Aldama. Solamente tienen que dar el registro de las visitas de Moncloa y dar la información que se les ha pedido por los vuelos a República Dominicana y la información que se les ha pedido de la visita de la vicepresidenta de la narcodictadura venezolana, del C. Rodríguez. Es muy sencillo. Todo esto se soluciona, si es una calumnia, por parte del señor Aldama con la información que les ha pedido el juez peinado que se ha pedido para las distintas causas que hay abiertas con respecto tanto a la mujer del presidente como para el caso Coldo y nada más que lo den. Entonces a mí me da la sensación de que en todo esto, por supuesto, pueden presentar una demanda pero claro, lo que nos vamos a encontrar es otra cosa mucho más evidente que el objetivo de presentar la demanda no es desmontar la supuesta calumnia que es, ya vuelvo a repetir, extremadamente fácil. Extremadamente fácil. El registro de visitas de la Moncloa en el que aparezca que nunca ha estado el señor Aldama y que nunca ha tenido reuniones con todos esos ministros. Se acabó. Pero no lo van a hacer. Entonces el objetivo es retrasar obviamente la justicia en España funciona pero la justicia es lenta el objetivo es retrasarlo para convertirlo igual que todo el resto de los casos que se van acumulando en un arma arrojadiza que permita a la propaganda utilizarlo de manera victimista decir, oiga, es que nos atacan, nos ataca ahora el señor Aldama probablemente será la ultraderecha también y por el otro lado, por supuesto, retrasarlo claro, retrasar la comparecencia retrasar los actos porque claro, la decisión va a ser contundente. Daniel, Rafa Pál quiere hacerte una pregunta ¿me permites? No, no, más que hacer una pregunta una aportación yo creo que durante todos estos años todos estos casos que estamos conociendo bueno, pues se está extendiendo una sospecha evidentemente con los sobres poco se puede demostrar porque un sobre no deja un rastro pero desde luego que si Aldama ha participado en una trama en la cual ha ganado dinero a cambio de unos contratos y ha dado un soborno pues tiene que haber un rastro en alguna cuenta bancaria en algún paraíso fiscal a nombre de algún familiar de algunos de los citados porque evidentemente no lo van a tener a su nombre si se encontrara como se está diciendo que las hijas de Pedro Sánchez tienen sus cuentas bancarias millonarias en la República Dominicana pues sería jaque mate que yo creo que ahí está la clave porque si Aldama le ha enviado ese dinero él tiene un, bueno podrá aportar una prueba desde su banco y ahí se acaba toda la película Bueno, Daniel sigue el libro de registros al que tú apuntabas Claro, es que el libro de registros todo esto se desmonta o se reafirma con el libro de registros de Moncloa y las hojas de ruta y de vuelo del Falcon de los vuelos que han ido y vuelto aparentemente hay 59 vuelos a la República Dominicana que no están de los que no se ha informado que no existe ninguna agenda y en los que no existe ningún tipo de información Bueno, pues si no simplemente tienen que dar eso porque los registros existen a ver una cosa es que no los quieran dar los registros existen y además hay una cosa a veces que los liberales siempre defenderemos de la enorme burocracia que sufrimos y es que hay registros por todos los lados entonces efectivamente lo que acaba de decir pues tiene toda la razón y además es muy fácil de desmontar y si es que hay que desmontar y es muy fácil de probar lo que pasa es que es más complicado de probar cuando la maquinaria estatal tiene todos los mecanismos de frenar el acceso a esa información pero en cualquier caso el objetivo de la supuesta querella veremos si la ponen los ministros y las personas implicadas no es el de resartir su honor sino el de retrasar el proceso el de ganar tiempo inevitable pero inevitable preguntarte Daniel por donde van tus particulares quinielas se podría hablar de moción de censura de adelanto electoral qué va a pasar con Sánchez desde tu rotunda experiencia política bueno lo hemos comentado varias veces precisamente en este programa en el que hablábamos va a caer por esto va a caer por lo otro esto va a suponer que se rompa la coalición para nada no hay el más no hay la más mínima posibilidad de que se rompa la coalición sumar desaparece en el momento en el que haya unas elecciones y eso obviamente no le interesa ni a Yolanda Díaz ni a cualquiera de los ministros de sumar que se quedan sin trabajo el BNGA Bildu no han tenido más poder en su vida y más acceso a fondos Podemos mismo no tiene la capacidad de crecer para mitigar el efecto negativo de sumar el propio PNV se vería sobrepasado por Bildu porque como está haciendo la misma política que Bildu pues los ciudadanos del País Vasco prefieren el original pues yo es que no veo a ningún socio de la coalición que tenga ningún beneficio ni en apoyar una moción de censura por supuesto ni mucho menos en llevar a elecciones anticipadas van a extender lo que puedan la legislatura ya van a pasar los presupuestos y por lo tanto pues seguirán utilizando la división utilizando la propaganda y pues ya hemos visto inmediatamente se han inventado un escándalo inexistente con un programa de televisión para desviar la atención tremendo Daniel tendremos tiempo de deshojar la margarita en este programa que tengas un extraordinario fin de semana muchas gracias por tu análisis un saludo un saludo un saludo Gracias.